Que increíble cuando estás pegada a la televisión, no me respondes, ¿no? Digo cualquier cosa y no me dices nada La televisión es más importante que yo, ¿no? Ya lo apague, ¿ya? Tú estás un poco enferma, entonces te vas a quedar con la Oma Y yo tengo que ir a Bon a comprar unas cosas Y voy a grabar un video Y después vuelvo a la Oma ¿Pero grabas un video también para mí? ¿Sí? ¿Quieres que te traiga algo de Bon? Sí ¿Qué cosa? Como un juguete, juguete ¡Un juguete! ¡Chao, papi! ¡Chao, hijita! ¡Chao, cuídate! ¡Chao, cuídate! ¡Chao, cuídate tú también! Ok, regreso pronto Te traigo algo, ¿ya? ¡Chao! ¡Chao! Y antes de empezar con los puntos Quiero recomendarles esta plataforma Que se llama Skillshare Tienen muchas lecciones de todo tipo de habilidades Pintura, escritura, edición, hablar en público También he encontrado clases de alemán con esta profesora ¡Hallo! ¡Ich heiße Sandra! ¿Und wie heißt du? Y actualmente estoy llevando un curso de Premiere avanzado El profesor se llama Dan o Dan y es un capo La siguiente pregunta es para responder Mac o PC Voy a usar Mac por este curso porque es lo que uso Todas las lecciones están en español Y si es que encuentras un curso, una lección en inglés Siempre, pero siempre van a tener subtítulos en español Skillshare es patrocinador de este video y de este canal Te voy a dejar el link para que obtengas el descuento de un mes de clases gratis En la descripción de este video Las primeras mil personas que usen este link Obtendrán una prueba gratuita de un mes en Skillshare Un mes gratis de todos absolutamente los cursos de este Netflix de cursos De todas las habilidades, incluso alemán Puedes aprender alemán gratis por un mes He encontrado este sitio para grabar Que tiene como una pérgola Está perfecto porque el sol viene de allá Y esto me hace como una especie de filtro Así que no me va a caer tan fuerte Espero que se va a ver bien La primera gran diferencia que he encontrado Tiene que ver con la educación de los hijos Lo que percibo es que en Latinoamérica Por el sistema laboral En el que los padres prácticamente están ambos obligados A trabajar lo más pronto posible Después de que nace tu niño Se ven obligados a entregar a los niños a otra persona Yo veo que los niños crecen un buen tiempo con otra persona Pero si los padres tienen que irse pronto de nuevo a trabajar A los tres meses Pues la solución es o uno de los dos deja de trabajar Y por eso hay tantas mujeres que son amas de casa Porque no hay otra solución O le entregas a tu hijo a otra persona para que lo cuide En muchos casos es una persona de la familia Pero en otros casos es una nana Incluso a veces una nana que llega a ser parte de la familia Esto no lo estoy diciendo como crítica Pero si me pareció muy loco Este año que yo fui a Perú Fuimos a muchos parques en muchos distritos Íbamos a los parques Y los parques estaban llenos de nanas No habían ahí papás No habían ahí mamás Eran todas nanas Nanas y nanas y nanas Era increíble Yo decía ¿En dónde están los padres de estos niños que están acá en el parque? Los niños estaban jugando en la tarde Y claro, los padres no están porque los padres tienen que trabajar Entonces contratar a una nana es algo accesible A alguien que incluso no pertenece a una clase alta Que no gana muchísimo dinero Alguien que gana dinero medio Ya podría contratar a una nana A una persona que cuida a tus hijos Y eso lo hacen muchas familias Acá en Europa, en Alemania en específico Eso es algo como de lujo Solamente conozco una familia que tiene una nana Que tienen muchísimo dinero Tú al contratar a una nana Tú lo estás haciendo para poder trabajar Y para poder traer pan a la casa Para poder aportar a la casa Pero por otro lado Estás dejando de pasar tiempo con tus hijos Y tus hijos están siendo criados A veces sin que te des cuenta por otra persona No digo que eso esté mal Pero acá en Alemania es distinto El sistema te permite Es un sistema bastante más social No quiero decir que sea mejor Digo más social Donde se pagan impuestos muchísimo más altos Pero muchísimo más altos Entre impuestos y seguros Te quitan el 40% de tu salario Pero ese tipo de cosas permiten A mi modo de ver Que haya una estructura Un poco más social Que te permite tener un tiempo De paternidad y maternidad Que se llama tiempo de padres El Tansite En Perú o en Latinoamérica Lo que yo he visto No sé si en el sur creo que es distinto Argentina Chile no lo sé Pero lo que he visto en Colombia Y en Perú Es que no se llama tiempo de padres Y no se llama maternidad Se asume que la madre Va a cuidar a los hijos Mientras que acá en Alemania Lo que yo veo es que es un tiempo compartido Es un tiempo que lo puede tomar el padre O lo puede tomar la madre Porque a veces la madre Es la que gana más dinero Y uno dice Bueno que vaya la mujer a trabajar pronto Y el padre se queda con los hijos Y hay muchos casos así Es como más compartido También el tiempo de paternidad Este tiempo de paternidad De licencia que le dan a uno Mientras está en el trabajo No es de tres meses ¿No? En Perú lo que he visto Es que tres meses a la madre Y dos semanas al padre Es como dos semanas es nada Y ahí a ti tienes que ir a trabajar Y dejar de pasar tiempo Con tu recién nacido Acá es de catorce meses Es decir En realidad es catorce meses Si es que va a ser compartido Al menos dos meses con el padre O en todo caso Si solamente lo va a tomar Uno de los dos Doce meses Pero esos doce meses Son doce meses Donde tú sigues recibiendo Tu salario Tiene un tope O sea si ganas mucho No es que te van a pagar Tu salario completo No sé cuánto es el tope Creo que mil ochocientos Algo así No recuerdo Pero sigues recibiendo dinero De tu salario O algo así como Un reemplazo a tu salario Para que puedas estar tranquilo De que tú puedes dedicarte A tus hijos Y sigues recibiendo dinero No por ir a trabajar Sino porque por tus derechos De ser padre Y tener que quedarte Con tus hijos Entonces lo que yo he visto acá Es que la gente Pasa mucho más tiempo Con sus hijos Al inicio Incluso puedes tomar Maternidad o paternidad Como lo quieras llamar Hasta tres años Luego de los catorce meses Eso ya no es pagado Pero te pueden guardar Tu puesto de trabajo Hasta tres años Por ley O sea tú puedes decir No voy a trabajar Los siguientes tres años Voy a dedicarme a mis hijos Por completo Mientras mi esposa O mi esposo trabaja Yo me dedico a los hijos Y sabes que en tres años Tú tienes tu puesto de empleo De vuelta No se lo van a dar A otra persona Te lo tienen que devolver Por ley El sistema está acá Mucho más creado Para que los padres Al inicio Pasen mucho tiempo Con sus hijos Incluso es un martirio A veces Porque los padres Quieren hacer otras cosas Pero no hay como Deshacerse de los hijos Entre comillas O sea El formato está hecho Para que tú Estés con tus hijos Mucho tiempo Y en Latinoamérica La estructura social Está hecha Para que tú pases Poco tiempo Con tus hijos Y trabajes más Esto tiene una contraparte Y es que este país Alemania Es un país muy descentralizado Extremadamente descentralizado Entonces La gente se muda Y se va rápido Hay familias Que viven en un pueblo Entonces Cuando los niños crecen Y tienen que ir a estudiar A la universidad Se tienen que ir A la ciudad grande Y muchas veces Quieren aplicar A otra universidad Entonces Tienen que irse a otra A otra ciudad grande Y una vez que terminas La universidad Consigues un empleo Pero no necesariamente En esa ciudad Sino en otra ciudad Entonces Te mudas de ciudad La gente acá se muda Y se muda mucho Entre ciudades y pueblos Y eso hace que A pesar de que tú Al inicio Has pasado mucho tiempo Con tus hijos Algún día Tus hijos Se te van a ir Los hijos se van rápido Lo que yo he visto Es que los alemanes No se quedan necesariamente A vivir en el mismo sitio De sus padres Muchos tienen a sus padres En el sur Y ellos viven en el norte Y visitan a sus padres Una vez al año Dos veces al año O una vez cada dos años Incluso Muchos Como que A pesar de que hay Esta estructura Que te permite estar Tanto tiempo Cerca a tus hijos Al inicio También La realidad del país Te exige Que te separes Muchos de tus hijos En algún momento Además Creo que hay un punto intermedio Que no es Ni tan adolescente Ni tan pequeño Donde se les enseña A los hijos A ser independientes Acá los niños De 6, 7 años Ya se van en bus Al colegio Solos Sin que nadie Los acompañe En muchas de las clases Que son para niños Extracurriculares Veo que No deben quedarse Los papás Piden que no se queden Los papás Yo llevo a mi hija Clases de música La dejo ahí Y la recojo Después de una hora En los cumpleaños Los papás Siempre están invitados Acá no Por ejemplo Acá uno lleva Sus hijos A un cumpleaños Y te vas Y los recoges Dentro de una hora Del cumpleaños Yo lo que veo Es que en Perú O en Latinoamérica Ese impulsar A que los niños Se vuelvan independientes Llega mucho más tarde Se demora bastante más Como que los hijos En Latinoamérica Se acostumbran A pesar de que Muchas veces No son criados Por los padres A siempre depender Mucho más de ellos Se demoran En ser mucho más En ser independientes Mucho más Y por eso Mis hermanos Por ejemplo Muchos de mis amigos Viven con mis padres Con los padres Hasta que uno tiene 25 Incluso 30 años Punto número 2 El sistema educativo Y acá hay un punto Que es bastante polémico Y es que No es La escuela Digamos El sistema educativo No está conformado No está estructurado De igual manera Que en Latinoamérica Repito No sé si en Latinoamérica En todos los países Es lo mismo Pienso que en el sur Quizás puede ser distinto En Argentina Me refiero Uruguay Chile tal vez Pero en muchos De los países Que he conocido En Latinoamérica Es lo mismo Donde hay una primaria Secundaria Y de ahí a uno Salta a la universidad Acá lo que hay También es un kindergarten Donde uno está obligado A ir Por ley uno está obligado Pero ese es otro tema Luego hay el conchule Que es la primaria Y luego En la secundaria Hay tres tipos de secundaria Ahí es donde cambia O sea tú terminas la primaria Y de ahí puedes entrar A tres tipos de secundaria Y tú no decides A cuál entras Sino Según tus notas De la primaria Y tus habilidades Y tus Y las evaluaciones De los maestros Te dicen A cuál de las tres Puedes entrar Una se llama Real chule O escuela real Hauptschule O escuela principal Y la otra se llama El gymnasium Entonces el gymnasium Es para la gente Más inteligente Y las otras dos Van en escalones Para gente Que tiene menores Peores notas Supuestamente Para gente Que no tiene Tantas habilidades Académicas De esa manera Van desde pequeños Como separando A los niños Alemanes O a los niños Que viven en Alemania Y preparándolos Para el tipo de oficio Que van a poder Ejercer más adelante Porque una vez Que acabas La secundaria Tampoco hay Una universidad Para todos Hay varios tipos De institutos De educación superior Hay la Hochschule Que son como Escuelas De altos estudios Están las universidades Y no en todo Enseñan todo En la universidad Se enseñan Carreras De corte Más académico Como por ejemplo Como por ejemplo Medicina Donde uno tiene Que estudiar Entonces ya Te van formando Desde que uno Tiene tan pocos años Para que llegues A ese punto Esto acá Es bastante polémico Porque quiere decir Que ya a los Diez años Once años Tú más o menos Estás ya decidiendo Tu futuro Que dividan A los escolares Por notas Y los agrupen Por notas Depende de Donde lo mires Puede ser algo bueno O puede ser algo malo También porque Muchos niños Ya crecen como que Con el chip en la cabeza De que esto no es para ti En fin Es un tema polémico El punto no es ese Sino el punto es que Hay una gran atención Hacia lo académico Hacia que los niños Desde pequeños Empujarlos A que logren Entrar al gimnasio A que logren Tener todas las habilidades Para que cuando Terminen la primaria Entren al gimnasio Y luego puedan Ya más grandes Saliendo de la escuela Decidir Qué hacer Y dentro de sus opciones Puedan también Optar por una carrera Universitaria En toda esa etapa primaria Como que yo siento Que los padres Están muy enfocados No todos Pero muchos Están muy enfocados En que los niños Adquieran muchas habilidades Sobre todo Como cognitivas Académicas Y eso es bueno Claro que es bueno Encuentras muchos cursos Programas Juegos Juguetes Que tienen ese corte ¿No? Como de que te hagan pensar No solamente rompecabezas Sino leer muchos libros Audio libros Y este Hacer ejercicios Y cosas de construir Como siempre Se está impulsando A los niños A que tomen ese rumbo Pero lo que yo veo acá Es que toda la otra parte Como más artística Más o menos Muchas veces Se deja un poco de lado Yo me quejo Todo el tiempo De que A mi hija No le enseñan a bailar Y es que Bueno Sí puede ser Que bailen algunas canciones Pero después Yo viajo a Perú Y veo que los niños Saben bailar Pero todos los ritmos De todas las maneras Se saben canciones Y acá Bailar Es un poco como Hacer ejercicios No está como En la sangre ¿No? Todas las habilidades Como artísticas Siento que se toman Como una disciplina Y llegan más adelante En esta parte primaria Yo siento que Toda la educación Está enfocada En hacer que el niño avance Y logre entrar al gimnasio Y a veces eso me da lástima Porque creo que La inteligencia A mi modo de ver No solamente se desarrolla Empujando actividades académicas Sino también El arte Hace que una persona Se vuelva más inteligente Sobre todo Para mí Sobre todo El arte No quiere decir tampoco Que es blanco y negro ¿No? Acá también hay actividades Artísticas Y muchas Pero si yo comparo Los dos mundos Quizás a este Le falta de este Y a este Le falta de este Y el tercer punto Esto yo creo que es La manera de educar A los hijos En pocas palabras Acá está más estructurado Y en Latinoamérica Quizás es más salvaje Así lo definiría Más salvaje Y es que yo Tengo recuerdos Cuando era niño Que andaba sin camiseta Todo el día Me paraba cayendo Tenía heridas En todas las rodillas Hacía cosas que Acá serían impensables Como subirme a rocas Subirme a piedras Saltar Este Saltar de un trampolín Al agua Desde muy alto Siendo muy pequeño No sé Como Siento que En Latinoamérica Muchas veces La diversión Sobrepasa Las medidas de seguridad Y no está mal Acá Hay que divertirse Los niños se divierten Los niños son felices También Pero Hay mucha estructura Consensuada Es decir Muchas reglas Con respecto a los niños Que todos los aceptan Y todas las quieren Y a veces yo choco con eso Porque yo quiero hacer cosas Con mis hijos Y siento que no se pueden Y les doy la razón Y entiendo por qué no se pueden Pero luego regreso a mi país Y las cosas que ya entendí Que no se deben hacer Ahí sí se pueden hacer Por ejemplo Acá Los niños Hasta los 12 años Tienen que viajar En el auto En un asiento especial ¿No? Hasta los 3 años Yo le puse a mi hija Este asiento Y hasta los 12 Va a llevar este asiento En Perú Los niños viajan Así nomás O sea Quizás Al comienzo En el huevito Pero después Así nomás En un taxi Así nomás Sin ponerse cinturón Y claro ¿Cuál está bien? Obviamente La versión alemana Es la que está mejor Evidentemente Pero de regla En regla Siento que Esa cuota salvaje Esa cuota De no preocuparte Tanto Se va perdiendo Y eso también Tiene un beneficio El no estar Todo el tiempo Preocupado Por cómo deben ser La crianza De los hijos Todo ese tipo De cosas Siento que tiene Una repercusión Cosas tontas Como medicina Acá hay que ir Al doctor Para todo Con los hijos Y los hijos Se enferman mucho Y cuando voy Como a Latinoamérica Yo veo Como a mis primas Que me dan mucha risa Porque Oye mi hijo Está enferma Ah ya Igual le dan Un helado Y si está muy mal Quizás le dan Un ibuprofeno Pero como Ir al doctor Por los hijos No se hace siempre Es como Ah ya Como que uno convive Con los hijos Ahí Acá es como Siento que Oh mi hijo Está enfermo Tengo que Tengo que ir al doctor Y no sé Si lo estoy pudiendo Explicar bien Pero siento que En Latinoamérica Estamos Somos bastante Más relajados Con la crianza De los hijos Como que va Fluyendo Todos saben Como intuitivamente Qué es lo que uno Tiene que hacer Y qué es lo que no Y acá Todo está mucho Más estructurado Tú cuando vas Al parque A las 7 de la noche Todos ya se van A sus casas Y digo ¿Por qué no puedo ir A las 8? ¿Por qué no puedo ir A las 9? ¿Por qué los niños Tienen que dormir Tan temprano? Porque qué pasa Si duermen hasta Si duermen tarde O sea Como que todo está más Tuk, 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 tuk Y lo que quiero saber Antes de terminar el video Es Qué prefieres Con más o menos Lo que he explicado Ser padre en Latinoamérica Ser padre en Alemania Creo que hay contras Pros y contras En ambas realidades Escríbelo por favor En los comentarios Que lo voy a estar leyendo No te olvides Suscribirte a este canal Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.